Hola, soy Omi Fitness, Entertainment Training and Tropical is Naming, Fitness. Como ahora todo el mundo hace deporte cuando en su puta vida se ha movido desde la cama, yo quiero aportar mi granito de arena al intrusismo entertainment. Entrenamientos personales arregladas pero informadas, porque dicen los expertos que tienes que sentirte guapa y yo me siento bien. Lo primero que tienes que tener es una botella, da igual que esté llenado o vacía, es solamente para hacer pesas. No nos podemos olvidar de la situación en la que nos encontramos, por eso entre ejercicio y ejercicio lávate las manos. Como no podemos ir a decablón ni a comprar ninguna esterilla, si tienes un sillón te sirve. Vienes para acá y te sientes. Solo con este movimiento ya estás bajando 195 calorías. ¿Te acuerdas de aquel papel que compraste en Carolan o en el chino y que no pudiste utilizar porque te jodieron el cumpleaños de tu hija que lo ibas a celebrar ayer? Pues para esto hoy te viene bien. Te sirve para hacer trices, nices y mices. Si no puedes echar ni agua ni aceite en el piso porque tu madre te está vigilando y necesita el aceite para freír las papas para luego comer, no pasa nada. A los amúas, disimulando, vas echando mierda. Escupe, escupe, escupe. Y solo va rebalando, solo. Esto va a rebalar, esto te funciona que te cala. Puedes aprovechar la vela que compraste en el SPAR para pedirle a Dios que acabe con todo esto para hacer los movimientos estos de este músculo de aquí. No te olvides de comerte tu snack entre ejercicio y ejercicio porque ahora las defensas están bajas. Yo doy la suerte de tener salón y cocinar juntos. Y por último, cuando ya hayas terminado tu tabla de ejercicio, es bueno que masajees las zonas que has trabajado durante todo el día. Hasta aquí mis consejos de hoy. Mañana seguiré con Zumba y si me voy con fuerza, pasaremos los FASPAS por la pared.